Competencia sospecha que la eléctrica Iberdrola pudo manipular los precios de la electricidad dejando sin usar las centrales hidroeléctricas que producen la luz mucho más barata. La compañía admite que no las usó, pero se justifica en que, como se esperaba poca lluvia, prefirió guardar agua. Aún al no usar esa energía, hubo que usar otras energías más caras, lo que disparó el coste de la luz. El agua sigue bajando revuelta en el sector eléctrico. Competencia sospecha del uso de los embalses hecho por Iberdrola. Nada más que decir que la CNMC está cumpliendo con lo que es su labor de inspección y de vigilancia de los mercados. Lo que se quiere aclarar es si el agua tuvo algo que ver en el comportamiento anómalo del mercado en diciembre. Las eléctricas dictaminan cuándo y cómo liberar el agua embalsada. En diciembre, con las reservas a rebosar, decidieron cerrar el grifo, por lo que la producción de energía bajó y hubo que acudir a otras alternativas. El pool compra primero las energías más baratas. Se nutre en primer lugar de la nuclear, para luego tirar de la hidroeléctrica. Si no es suficiente, sigue con el resto de renovables, para luego pasar a las más caras, como el gas o el carbón. La última fuente elegida marca el precio spot, que será el que se pague finalmente a todos los generadores. Es evidente que las compañías que gestionan el agua en España han decidido guardarla y prefieren que haya un precio alto. Iberdrola dice que se optó por una táctica conservadora, guardar agua en previsión de sequías, pero si lo hizo con otra intención, podría suponer una multa de campeonato. 30 millones de euros es muy poco para una práctica que pueda haberse producido una o muchas veces más. La CNMC tiene 18 meses para resolver el expediente.